tomen y después pasale las hojas una, va ¿cuánto tenemos exacto? ¿20? ¿minuto 25? díganme exacto hasta las 3 ¿cuánto nos queda? ¿qué era eso? son las 2 y 42 vamos a darle intensivo, 18 minutos hay, vida, se llevan vida de la pera ya muy bien leo rápidamente esto sucede para Shad Kora luego de que Kora y los 250 contra tal Bavirán se rebelen a Moshe, ¿se acuerdan? elegí este tema el segundo tema de la pera ya hay un problema que se viene a revelar de nuevo leo al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y contra Aarón diciendo, ustedes mataron al pueblo del Eterno, al otro día que pasó lo de la Tama Bavirán que se los tragó a la tierra vienen y se le vienen a Moshe y miren lo que le dicen, ustedes mataron al pueblo del Eterno, acusan a Moshe y ocurrió voy leyendo y pregunto ya, ¿no? primero, ¿por qué son tan duros como Moshe Aarón? segundo, ¿quién es el pueblo del Eterno? tercero, y ocurrió cuando la congregación se reunió contra Moshe y Aarón que miraron hacia la tienda de la reunión y vieron que la nube la cubría y apareció la gloria del Señor y Moshe y Aarón fueron a la entrada del tabernáculo primero, ¿por qué Moshe y Aarón miran para allá? para el santuario y ahí aparece la columna de nube y ahí ellos van ¿qué me viene a decir eso? que vieron ¿qué me...? ¿está bien? y le dijo el Eterno a Moshe apártate de la congregación para que yo los consuma en un momento ¿por qué? Dios se enojó tanto ¿está bien? hubo muchas veces que se revelaron pero para que los consuman en un momento o sea, Dios se enojó muchísimo o sea, acá tiene que haber algo muy grave entonces se prosternaron y le dijo Moshe a Aarón toma el incensario pon sobre el fuego del altar y pon incienso y anda rápidamente hasta la congregación y hace expiación por ellos pues la plaga ha comenzado varias preguntas primero, ¿por qué Moshe manda a Aarón y no va a él? ¿por qué Aarón es el que tiene que llevar el incienso? porque puede ser muy bien, puede ser ¿y por qué el tema el tema que tiene que definir ¿de dónde Moshe de Rabén no se entera que hay una plaga? ¿cuándo empezó la plaga? ahora me entero que hay una plaga porque dice anda y párate en la plaga ¿qué plaga? ¿cuándo empezó? él era perfecto pero hasta ahora leímos un pasú que empezó la plaga o sea, acá nos enteramos nosotros que hay una plaga ¿y por qué la manera para detener la plaga es a través del incienso? ¿qué hay en el incienso? en el ketóret ¿está bien? ¿por qué este es el método en este caso para parar la plaga? ¿está bien? ¿por qué con el incienso? yo podría decir uy, a lo mejor hay un secreto en el incienso que tiene poderes mágicos obvio que no obvio que no pero quiero saber por qué Dios decide se supone que cuando ofrecían el incienso estaban pecando ¿no? no, era uno de los servicios del templo uno de los servicios del templo todos los días era ofrecer ketóret ahora yo digo ¿por qué habrá sido este el punto para parar la plaga? ¿entendió la pregunta? no y Aarón tomó un incensario tal como le dijo a Moshé corrió hacia donde estaba reunida la congregación puso el incienso e hizo está mal traducido expiación pongan expiación en vez de explicación expiación por el pueblo y se paró entre los muertos y los vivos y la plaga se detuvo ¿por qué tuvo que pasar esto para que se detenga la plaga? ¿por qué me dice que corrió y también que quiere decir que hizo expiación y fueron los muertos por la plaga 14.700 de los que ya habían muerto más de los que habían muerto en la rebelión de Coraz además de los que habían muerto en la rebelión de Coraz 14.700 el número más grande de la Torah que fallecieron en un mismo momento o sea que esto fue terrible o sea que esto fue peor de lo de Coraz porque en Coraz murieron 300 acá 14.700 fue terrible ¿entendieron? leo las preguntas y las contesto ¿quiénes fueron los que se reunieron para reclamarle a Moshe y a Aarón? toda la población ¿por qué los acusa de haber matado al pueblo de Dios? ¿qué hicieron Moshe y Aarón para amanecer para la acusación? ¿a quién se refiere cuando dice que mataron al pueblo de Dios? ¿a Coraz a Datam y a Viram o a los 250? ¿entendieron las preguntas? porque eso se los había muerto antes ¿acaso esta queja fue motivo suficiente para que comience la plaga que Dios envía? ¿o hubieron otros motivos? ¿por qué esta vez a diferencia de otras cuando Dios le dice a Moshe que van a destruir a todo el pueblo Moshe no pide por ellos siempre Moshe pide ¿no? y en esta vez vemos que Moshe no hace te filar rarísimo ¿pero le dijo Aarón? no dijo anda enseguida que ya empezó la plaga ¿por qué no hizo te filar antes y no empieza la plaga? o algo así ¿por qué Dios le dice que si aparten así van a aniquilar a la congregación? ¿por qué tienen que apartarse? ¿por qué tienen que apartarse para que comience la plaga? ¿por qué la plaga se detendrá con el incienso? ¿el incienso tiene poderes mágicos? ¿por qué Sarón el que se va a parar con el incienso y no Moshe? ¿por qué el incienso se va a ofrecer en donde están las personas y no en el altar? claro lo más lógico ¿dónde ofreces el incienso? en la hemisfea entonces no acá va a ser un caso atípico en el medio del campamento y luego de este episodio se comprueba quién será el sacerdote por medio de las varas que florecen este es otro tema que no está en el texto este pero viene después de esto y la que floreció la de Aron ¿entendieron las preguntas? ¿vamos a contestar todo? sí bueno miren cómo hago leo el Pazuc y contesto leo el Pazuc ¿está bien? porque bueno al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y contra Aron diciendo primera pregunta ¿quién se la agarró contra Moshe y Aron? ¿quién? miren toda la congregación de los hijos de Israel crítico todos o sea no sé si los 3 millones no tienen tiempo de pero hay representantes de todos o sea de todo el pueblo van en contra de Moshe y Aron eso hace que sea más grave claro sí porque antes cuando fue Coraj contra Moshe o Datame Abiram o los 250 no eran todos no eran todos eran personas importantes pero no acá todo Israel se la agarró contra Moshe y Aron gravísimo ¿entendieron? esto no alcanza dos diciendo y le dicen ustedes mataron al pueblo del eterno o sea por un punto un punto es que la congregación espera no toda la congregación le dice a Moshe este es el argumento ustedes mataron al pueblo eterno ¿a qué se refieren? Moshe y Aron mataron el episodio que había venido antes era el episodio que estos 250 dicen que ellos también quieren ser importantes entonces Moshe les propone la prueba del incienso cada uno trae a su incensario también Aron pero después bajó un fuego y se consumía los 250 entonces ¿qué dice esta gente? Moshe y Aron ustedes pusieron la piedra en el camino para que ustedes los mataron porque si ustedes no ofrecían esta prueba ellos no morían ¿entendés la pregunta de la gente? pero ¿qué es lo grave? que todo lo que acaba de mostrar Dios era que no era nada de Moshe y Aron que todo esto lo había designado Dios y después de eso estos todavía siguen desconfiando y no solamente siguen desconfiando y acusan a Moshe y Aron que ellos hicieron esto a propósito para matarlos es gravísimo cosa que Moshe y Aron no hicieron para nada Moshe y Aron si propusieron eso porque Dios le dijo a Aron ellos quieren quieren decir que ellos son de los cohanís bueno vamos a hacer la prueba quién es el elegido por eso esa fue la prueba anteriormente ¿me siguieron? o estoy sobreentendiendo que saben lo que pasó antes antes saben lo que pasó le propuso a esos 250 traigan incienso también tú Korach y también tú Aron y Dios va a decir quién es el elegido o sea ellos desconfiaban de la elección de Dios entonces Moshe no tuvo otra que decirle que bueno ustedes vamos a ver a quién elige Dios y por eso fue la prueba del incienso pero ellos dicen Moshe y Aron ustedes los mataron no Moshe y Aron no los mataron es que se ve desde el punto de vista de la respuesta de Hashem Hashem los mató o sea no solamente Hashem los castigó Hashem los castigó porque se portaron mal o sea Hashem castigó a esos 250 porque se portaron mal sí pero ellos ellos no están diciendo eso ellos están diciendo esto no fue de Hashem eso fue de ustedes fue una idea de ustedes que sabían que a través del incienso se iban a morir como le pasó a los hijos de Adarón entonces se lo hicieron a propósito ¿entienden la acusación? es una acusación muy mala en verdad falsa la verdad que en el episodio anterior ya está claro que es falsa por eso Dios se enoja tanto ¿está bien? yo nada más quise decir cuando dicen ustedes mataron al pueblo del Eterno no se refiere a Korach y no se refieren a la Trama Binam todos saben que ellos eran Rejai se refieren a los 250 que esos no eran tan tan que se veía que eran tan Rejai por eso el pueblo como que sale en defensiva pero no defensiva pero eran ninguno santos esos eran gente que decían que nosotros también queremos ser Kodaní y Melevim y Dios dijo que no ¿entienden? por eso se acercaron tanto que se quemaron entonces vieron que la nube los cubría ¿qué hace Moshe Aarón? no y ocurrió cuando la congregación se reunió contra Moshe Aarón ¿qué suma este versículo? hasta ahora dijeron algo duro y ahora y ocurrió cuando la congregación se reunió contra Moshe Aarón ¿es otro nivel? segundo nivel siempre que dice en la Torá la congregación se reúne contra es un nivel grave es como que viene en avalancha como que viene en manifestación a reventar manifestación sí es manifestación a reventar así es eso es en la Torá viene de manifestación un grupo grande habla pero acá hay representantes de todo Israel como que todo Israel se porta mal ¿qué hace Moshe Aarón? miran hacia la tienda de reunión ¿para qué? como su esperanza como diciendo a ver Dios ¿qué hacemos? pero eso es algo bueno no es que se escapan Moshe Aarón no se escapan por miedo no están ahí y esperan que Dios decida qué hacer cuando ven la columna de nube entienden que Dios les va a decir lo que tienen que hacer se van fueron a entrar al tabernáculo y le dijo el eterno a Moshe apártate de la congregación para que yo los consuma en un momento ¿por qué tiene que apartarse para que los consuma? porque si no van a hacer el consumo de ellos también no, pero dice apártate para que yo los consuma o sea que si no se apartan no los consumen primero Dios quiere enseñar varias cosas primero ¿de qué los están acusando Moshe Aarón? ustedes matan a Amisrael y Dios te está enseñando al contrario cuando ellos están no muere nadie al contrario si ellos están la plaga no empieza es lo contrario de lo que ustedes piensan Moshe Aarón son las defensas de ustedes ¿a quién están criticando? pero igual Dios está duro está firme igual apártense porque Dios está enojado con Amisrael se portó mal apártense ¿entendieron? ustedes no matan ustedes salvan ellos los acusan de matar y es mentira apártense ¿por qué Moshe no hace tefilá? Moshe siempre hace tefilá por Amisrael ¿no? siempre 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 en esta veo que Moshe no hace tefilá raro respuesta no había no 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 veía ningún argumento defensivo siempre que Moshe hace tefilá porque hay algo para algo hay para decir pero acá estaba caput acá malísimo acá no no había no había lo que decir por eso Moshe no hizo tefilá si Moshe lo primero que hace tefilá ¿entendieron? no hay argumento entonces se prosternada no se prosternada es como que se entran en profecía o quieren saber qué hacer ¿está bien? como que se preparan para saber qué es lo que tienen que hacer y entiende y habla y le dijo Moshe a Arón toma licencio pon sobre él fuego del altar y y anda rápidamente hasta la congregación quememos en esto primero ¿por qué Moshe quiere que sea Arón que lo haga? obvio Arón es el coentador si Moshe se apartaba entonces los consumía Moshe y Arón los dos rega pero Moshe si permanecía tipo así junto al pueblo todavía está reteniendo algo ajá estaba como deteniendo la ira ayer mientras que Arón iba y regresaba pero igual dice que empezó la plaga o sea que por allá por ahí empezó digamos que a lo mejor Moshe y Arón están protegiendo cosas ahora pero esa plaga fue fue fulminante porque miren 14.700 en cuánto tiempo a lo mejor pasaron 5 minutos no dice cuánto tiempo o sea que fue muy rápido fue como un virus que tremendo ahora Arón miren lo que hace Arón primero Moshe quiere que vaya Arón porque Moshe no le gusta que lo critique tanto Arón porque lo critican lo critican a Arón y quién lo puso a Arón Dios está bien Moshe muy humilde están humildes que si la de él que pero además Arón es el encargado de la que una y además que habían dicho antes ustedes mataron al pueblo de Terro o sea cómo lo mataron con el incienso o sea la conclusión del pueblo el incienso mata el incienso arruina entonces qué le va a mostrar Moshe ahora el incienso salva el incienso el que todo le va a salvar la vida no mata el que todo le salva por eso Arón va corriendo corriendo ahora miren corre hacia donde está reunida la congregación y puso el incienso no espéren y hace expiación por ellos esa expiación qué significa dónde vimos esta expiación cuando el Codengadol hacía expiación por Amisrael en Yom Kippur cada vez cuando el día de el día de Yom Kippur día de la expiación qué hacían pedía perdón por todo el Codengadol pedía perdón por Amisrael o sea ahora quiero explicar qué es expiación expiación no es solamente que hice algo opus copus y se borró magia no expiación es que cuando que pedía perdón por todos los pecados de Amisrael o sea hacía biduy teshuva o sea hacer expiación no es solamente hacer un acto sin ningún sentido un acto automático es un acto que viene con teshuva cuando hay expiación cuando hay teshuva entonces cuando le está diciendo anda Aarón y haz expiación significa que Aarón también tiene que en ese momento pedir perdón por todo Amisrael por el pecado que hicieron y ahí enseguida se va a frenar entonces Amisrael que aprende que lo que perdona qué es la teshuva se acuerdan de la pregunta que dije qué es este el incienso es mágico el incienso hace magia no lo que hace el poder es de la teshuva obvio que la manera era a través del ketore para que porque que no digan el ketore matan no el ketore salvo exactamente pero el tema central es el la teshuva y lo veo en qué palabra anda rápidamente hasta la congregación y haz expiación eso también hacer teshuva hacer biduy por ellos pues la plaga ha comenzado y Aarón tomó un incensario tal como le dijo Moshe corrió hacia donde estaba reunida la congregación y puso de incenso e hizo expiación por el pueblo vieron que ha prestado atención que hizo todo lo que tenía que hacer qué vemos en que va en que corre rápidamente qué vemos en que corre rápidamente que Aarón no quiere que muera ningún UD por eso cuanto más corre ahora imagínense una un virus una plaga que está matando a todos la mayoría de la gente qué hace se escapa y Aarón qué hace corre al encuentro uno normalmente me voy a contagiar me puedo morir pero Aarón no tiene no Aarón hace lo que Dios le dijo y va al contrario al encuentro a pararlo lo máximo posible que no muera ningún UD o sea ellos dicen que Aarón los mata y Aarón es el que los salva ¿entendieron? entonces termina y apenas él hace eso miren y se paró entre los muertos y los vivos y la plaga se detuvo apenas él llegó a ¿está bien? ¿a dónde llegó? ahí salva para o sea inmediatamente ¿quién hace eso? exacto salva a todos igual la muerte fueron muchos y fue la muerte por la plaga 14.700 además los que ya habían muerto en la rebelión ¿está bien? pero pero por lo menos aprendieron el mensaje el mensaje creo de la Torah claro fueron oye Aarón solamente velan por el bien de Amisrael ellos hacen todo porque yo los puse ellos no buscan nada ellos no buscan cabot no buscan poder nada yo los puse y ellos siempre lo hacen para defenderlos y no digan que el que Toren mata el que Toren no mata el que Toren salva gracias ¿se entendió? me quedó dos minutos para decir el resumen digo el resumen rápido de la clase cuatro mensajes un montón pero pero se había aportado pero acuérdense que le dijo apartense si no dice ¿dónde está? tenía el resumen ¿dónde lo puse? tengo tantas hojitas había ordenado justo todo ordenadito pero si lo encuentro rápido y si no se lo digo de mi amor ¿por qué el incienso se va a ofrecer en donde están las personas y no en el altar donde normalmente se ofrece? porque acá lo que quería mostrar era porque acá era el tema de la plaga que estaban muriendo todos y quería mostrarles a todo Miserayel que con el incienso se van a salvar porque todos decían conclusiones a ver si contestamos todas las preguntas la gravedad de lo que pasó fue cada vez peor no fue una cosa sola fue que dijeron cosas durísimas contra los líderes fue lo que vinieron en rebelión fue lo que toda Miserayel participa en Moshé Rabenu no ve nada positivo para encontrar un argumento defensivo si no lo hubiese aplicado enseguida ellos entienden que si ellos no se apartan ellos defienden ellos los acusan que ellos matan no ellos salvan y Aarón mismo va en el medio del lugar para mostrar que salva y también el que todo al fin y al cabo demostró que lo salvó para que al fin y al cabo tiene que florecer la vara la vara de Aarón la vara que representa el liderazgo está bien la vara puede ser el poder pero la vara puede pegar también pero la vara de Aarón no es que pega florece o sea es una conducta y un liderazgo más bueno con bondad con misericordia obvio que es justicia pero por eso como que florece representa que es con bondad hasta aquí y ahí entonces se llevamos también para hallar esta boa listo la hojita para ustedes muy bien